Ya ha vuelto de nuevo, ya estamos grabando de nuevo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no hay tails! ¡Gracias! ¡No es penelle de Jarque, Jalas! ¡Suscríbete! 10, 15, and go away. Keep going. Si, ¿qué va fue hecho? ¿Alguien que hacer eso en tu vida? Basta. 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 Buen... Basta. Bigue. Casi. Bigue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!